por su trayectoria en la primera división. Sí, por supuesto que cuando llegamos al club nos propusimos metas que hemos ido cumpliendo poco a poco y en primera instancia era ser campeón nacional, lo logramos, ahora estamos con dos metas muy claras en este semestre que es pelear por el campeonato de Costa Rica una vez más y clasificar a la CONCACAMPIONS y pasar esta fase de liga CONCACAF, clasificándola CONCACAMPIONS y buscando con mucha ilusión, paso a paso por supuesto y con mucho respeto hacia los rivales, buscando llegar a una final de liga CONCACAF que sería muy importante y ojalá poder ganarla, entonces sí, estamos muy esperanzados, ilusionados y sabemos de la gran responsabilidad que tenemos y para eso se trabaja, para estar en estos momentos y aprovecharlos al máximo. Bueno, es un sueño hecho realidad, dos cosas de tu alma.